Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo videoblog de Juanjus Especial Bigota Roset Que al parecer ha dejado unos cuantos mensajes a unos cuantos amigos Antes de irse a la isla Y ahora que empezaba Supervivientes Esas personas han hablado El resumen es que Bigota Roset va a hacer un ultimátum a María Teresa Campos Cuando llegue de la isla Al enterarse de que las hijas de María Teresa van a colaborar con el reality Explotó Directamente explotó porque se dio cuenta de la falsedad de la familia Campos Que le estaban haciendo la vida imposible para que fuera de la isla Y al final las hijas de María Teresa trabajan y colaboran con el reality Es un sinsentido, lo que hace el dinero Es verdad que María Teresa no está ni de acuerdo con que las hijas trabajen Ni con que Bigote esté allí Porque sabe que los focos van a apuntar a ella sobre todo Y María Teresa tiene que prepararse a todo Yo no sé si al final va hasta colaborar en el programa de alguna manera Porque viendo como están las cosas Lo que sí que Bigote está muy, 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 muy enfadado Y ha hecho que diferentes medios de comunicación Tengan información de primera mano De manos de una mano negra Un amigo de él Diciendo que como hable Varder Troya Y dejando mensajes muy directos Como que Bigote cuando vuelva de la isla Va a romper con María Teresa Ya sabéis que también hay rumores de que ya están rotos Así que esto ya no sería ninguna novedad Vosotros qué pensáis Comentad, suscribirse con campana Darle a like Y nos vemos Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete y dale a like!